Hoy celebramos un gran hito, el cierre del primer ciclo productivo de salares en la decimoprimera región en el centro Midthars, libre de uso de antibióticos. Para nosotros es un logro, un logro muy importante, sin duda nos queda mucho camino por recorrer. Nosotros entendemos que esto no es al azar, es producto de un trabajo serio, responsable de todas las áreas, que está empezando a dar sus primeros frutos y mostrando que sí se puede producir sin el uso de antibióticos. Este producto es consecuencia de lograr un equilibrio armónico entre la sustentabilidad, el cuidado por el medio ambiente, el bienestar animal y la preocupación por los trabajadores. Y esto se pudo lograr gracias a las condiciones medioambientales que tenemos en el área. También obviamente destacar el trabajo en equipo que tenemos en el centro, los cuales siempre han trabajado de la mejor forma posible, comprometidos con su trabajo. Bueno, para nosotros como equipo de verdad es un orgullo haber podido cumplir esta meta, ya que es el resultado de todo el esfuerzo de todo el ciclo. Y vamos como en equipo siempre, tratando de hacer las cosas bien y tratar de superarse. Pero este es un equipo que no se queda en la dificultad, sino que trata de salir adelante. Como grupo de trabajo estamos muy contentos y felices de haber logrado el ciclo con el pescado libre de antibióticos. Ya es un logro y va a estar dentro del récord de todos, yo creo. Porque está, como digo, el grupo humano bien conformado. Y yo creo que para sacar un ciclo adelante tiene que partir desde la casa, como se dice. Y estando acá es la segunda casa. Cerrar un ciclo de salares libre de antibióticos es un motivo de tremendo orgullo y que es imposible poder transmitir a cada uno de los que formaron parte o aportaron su granito de arena. Hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio y que hoy día con este logro hay una recompensa. Ese aporte al medio ambiente es lo que buscamos, es lo que hoy día tiene que hacer la industria. Felicitar al centro, yo creo que es un hito y es un motivo de orgullo para la compañía haber logrado este hito, este gran logro y que esto sirva de modelo para nuestra compañía y para la industria para hacer de esta gran industria una industria más sustentable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!